Mon Nabel nos trae un telegrama Que me decía, que me decía Destino tu corazón Domicilio cerca del cielo Relitente mis ojos son Ir de esto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios Me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada Del cielo Relitente mis ojos son Y listo Te quiero, te quiero Antes de que tus labios Me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada Te quiero, te quiero Te quiero Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía